Se esconde el sol Si no te contesto es porque quiero ser rudo contigo Pero con tan buena prableña ¿Cómo te voy a ignorar? No hay más ¿Qué demostrar? No preguntes otra vez Me voy con mis amigos al mismo lugar de ayer Y sé que puede suceder Poder bailar con ella sin pensar en un después Porque se esperan al cruzar un oscuro pasillo La luna encandila como espera de disco Todos esperan estar preparados Salir con sus almas y colmillos afilados Los listos para casar ¿Sabes dónde voy a estar? No hay más ¿Qué demostrar? ¡Hey! No preguntes otra vez Me voy con mis amigos al mismo lugar de ayer Y sé que puede suceder Poder bailar con ella sin pensar en un después ¡Si! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!